Y nuevamente con momento mágico Estamos en la cueva del pirata Y mira estos murales preciosos que tienen que ver mucho la historia de Quintero Veras Francisco Colanes, Vicuña Maquina, Luisa Seviré, que arriba está el Parque Municipal Luisa Seviré de Cauciño Acá podemos encontrar este atractivo hermoso como es la cueva del pirata Podemos encontrar todos estos murales preciosos en Quintero Mira el momento mágico como sube el agua, mira que mágico Lo que podemos encontrar acá en la cueva del pirata por Quintero, damas y caballeros Y después de caminar y caminar y caminar Llegamos a la cueva del pirata acá en Quintero Y mira como está imponente nuestro hermoso pirata, atracción turística Acá en Quintero, en la región de Valparaíso Precioso como viene la gente a turistear, a conocer todos estos lugares mágicos, emblemáticos Y ahí está el pirata Buscando ver si viene alguien a atacar, vigilando, haciendo guardia, damas y caballeros Así que con este momento mágico, solemne, vamos a seguir nuestro hermoso y bello recorrido Mira como la gente disfruta de los paseos en lancha Qué precioso momento mágico Cómo disfruten de las costas de la quinta región de Valparaíso Y por acá tenemos todo lo que es el roquerío Un poco más abajo está la cueva del pirata Más allá tenemos la playa de los enamorados Y mira Cómo va la gente, precioso lo que se puede vivir en modo verano Cómo va la gente, precioso lo que se puede vivir en la región de Valparaíso Cómo va la gente, precioso lo que se puede vivir en la región de Valparaíso